Avanza la Quintana por derecho, se viene, entregó la pelota de la punta al medio, termina rebotando, el Eferico la buscaba el Nacho, la Quintana, que juega por el sector derecho del campo de juego. Ahí rebotó la pelota, se va el córner, córner que va a corresponder a Peñarol, córner lo va a tomar Cepelini, ubicará la pelota el número 8, Pablo Cepelini, para meter el balón contra el área, va para buscar el gol, le acabó esa tensión, está Musto, está el Paco Rodríguez en el área, está el Canario Agustín Álvarez Martínez, viene el centro, carga por arriba, Peñarol está, gol, gol, el Paco Rodríguez, un cabezazo en el área que rebotó el ensadero, y la pelota descolocó totalmente al guardameta Silveina, el centro de Pablo Cepelini vino desde la derecha, centro hacia el área, cerca del punto penal, apareció para cabecear el Paco Carlos Rodríguez, gran cabezazo, rebotó y desvió la trayectoria de la pelota, hizo inatajable ese balón que se incrustó en el ángulo, señoras, señores, anotó el Paco Rodríguez al gol, más allá de que rebotó un hombre de goya para mí el gole del Paco, porque iba con dirección al arco la pelota, más allá del desvío, vino el centro, el Paco Rodríguez cabeceó, desvió la pelota a la cabeza del zaguero, y Peñarol, exactamente a los tres minutos, gol tempranero, gana el partido por 1 a 0. Qué bien se elevó Rodríguez, ¿no? Buen cabezazo, le pega en la cabeza de un adversario, a Rivero le pegó. Y entra contra el poste, nada puede ser golero, en un partido que recién comienza, no podemos decir que es justicia o no, pero ya está ganando Peñarol, y eso es importante. Bien, ¿fue en contra el gol? ¿Usted lo daría en contra o lo daría el Paco Rodríguez? La pelota iba al arco. No, no, iba al arco, claro, pero le pega en la cabeza a un delantero y lo desvío. Mira, Rivero en contra, la televisión lo confirma, Rivero en contra. Yo, como la pelota iba al arco, desvió la trayectoria, pero el tema es que fue un cabezazo, no fue un roce, fue un cabezazo y la clavó en el ángulo Rivero, ¿no? Pero también fue un muy buen cabezazo del jugador Peñarol, Yo no sé si no tocaba Rivero o era gol igual. Era gol igual, sí, se elevó espectacularmente, ¿no? Porque el salto... No, por eso, si tenemos que, bueno, aquí hasta que el Buemio defiende violentamente a Elizalde, si tenemos que analizar de esta manera, si iba al arco podía hacer gol igual, no sé si es en contra el gol. Yo creo que sí, que era gol igual, porque le sacó como medio cuerpo de altura, ¿no? Parte de la potencia del cabezazo, ¿no? Potencia del cabezazo, ¿no? Potente del cabezazo. El mérito del gol fue el del Chico Peñarol. A ver, si la pelota va cruzada contra... No va hacia el arco y un rival la mete, ahí es gol en contra. Si la pelota va hacia el arco con dirección al gol, y es una pelota más, una pelota como esta que podía botar miedo en gol, más allá de que rebote o que la cabeza del rival desvía la trayectoria, yo lo doy al jugador que cabeció. Sí, claro. No al zaguero que... o en este caso Rivero que fue el que cabeció. Es como quien remata y se le escapa el alquero y entra la pelota. El gol es el que remata. Si usted va a tirar un tiro libre y la pelota va... rebota en el hombre que está en la barrera y la cambia, rebota en la cabeza y la cambia de palo y le entra en el otro palo, el gol es el que tiró el tiro libre. Yo me quedo con la duda. Para mí el gol fue del Paco Rodríguez. Sí, estamos de acuerdo porque le peguen la pelota en la cabeza al defensor de Gómez. Arrancaba en diagonal Torres, Torres para Musto, Musto a la punta derecha, viene para Giovanni González, le tocará para Musto, la tiene, mejor dicho, por la derecha. Ahora metiendo el pase largo Peñarol. Más pelota para el Canario. Este le viene jugando para Torres que va por el medio, mete el pase profundo. Está el gol, viene el gol... Gol, la Quintana. Gol. De Peñarol el Nacho, la Quintana. Se lo merecía el Botija por el primer tiempo que hizo imparable. Apareció por la derecha en diagonal, picó los puestos del nueve. Sacó el Canario, el cero del área. Generó un espacio para la diagonal de Nacho, la Quintana. Un gran pase metido y la Quintana entró por el punto penal. La apunteó arriba al ángulo izquierdo. Inatajable para Silveina. Buen partido en la Quintana. Se merecía el gol en Botija. Anota el primer gol con la camiseta cardonera. El Nacho, la Quintana. Exactamente a los siete minutos del segundo tiempo, Peñarol gana 2 a 0 el Tehuándalo, el campeón del siglo. Buena jugada de ataque de Peñarol. Un par de pases así entre los delanteros. Derivó hacia la Quintana que con un puntazo, ¿no? De punta, ¿eh? Así como patea Germán. De Vico, como dicen los brasileños. Al ángulo, golazo. Bien terminado la jugada. Bien elaborada por parte de Peñarol y Negro. Y creo que este 2 a 6 comenzó en el segundo tiempo. Ya el definitivo vuelvo a partir. Este es fútbol. Campeonato Uruguayo. Con los dueños de la pelota. Con los relatos de Germán Lecuadar. Y los comentarios de José Alberto Barreneche. A través del 89.5. Viva FM. Junto a la radio con voz. La voz de la frontera. Rivera del Libramento. Radio Sueño Online de Rivera. Bateando Rural.com. Página oficial. Radio John Online. Minas de Corrales. Clic regional en Facebook. Y viva el fútbol. Va pelota abierta para Torres. Arranca en diagonal. Se viene a Torres Facundo. Que la viene entregando para Gargano. Gargano tocó para Torres. Entra al área. Tiró hacia el medio. Tapó el arquero. La Quintana. Viene. Gol. Gol. De Peñarol el Nacho. La Quintana. Esta vez como goleador. Esperó parado. La pelota le cayó en el pie. Después que el arquero tapó un centro. Enviado de la punta izquierda. Una buena jugada de Peñarol. Arrancó por la izquierda. Torres tocó para Gargano. Gargano lo habilitó a Torres. Metió al centro. Buscando la cabeza del canario. Desesperado. Voló Silveira. La manoteó. Y la pelota le quedó en el pie. Al Nacho la Quintana. Que únicamente le impulsó al fondo del arco. Para recretar el tercer tanto. Es goleada de Peñarol. Ante el hasta hoy líder del clausura. El equipo Buemio. Vino al centro. Repito. Tapó el arquero. Se la entregó la Quintana. No tuvo más que cachetear la pelota. Y con buena puntería. La meta es contra un palo. Señora, señores. Gana Peñarol. Exactamente a los 25 minutos del segundo tiempo. Ahora sí. Liquida el partido. Le baja el telón. Va a ganar este encuentro. Y será puntero Peñarol del clausura. Sí. Ahora otra jugada por la punta izquierda. Con Torres. Derivó hacia la Quintana. Que confirmó con mucha tranquilidad. No se apuró. Con mucha tranquilidad. Miró el arco. Y le puso contra el postre. 3 a 0. Si 2 a 0 decíamos que definido. 3 a 0. Bueno, prácticamente Peñarol ya. Creo que Wander no da vuelta el resultado. Esto es fútbol. Campeonato uruguayo. Con los dueños de la pelota. Con los relatos de Germán Lecuadar. Y los comentarios de José Alberto Barreneche. A través del 89.5. Viva FM. La radio con voz. La voz de la frontera. Riviera. Libramento. Radio Sueño Online de Riviera. Mateando Rural.com. Página oficial. Radio Show Online. Minas de Corrales. Clic regional en Facebook. Y viva el fútbol.